La orden del décimo coro nació para purgar la amenaza Baicué. Los Baicué son la encarnación del mal, demonios sin alma. Era tu deber, nuestro deber. No podíamos dejarla viva. Rebelarse contra la orden se paga con la vida. Danos esa híbrida inmunda y te dejamos ir. Acércate a mi hija y te mato. No me importa lo que tengan que hacer. ¡Tráiganme a la híbrida! Castigar al pecado para proteger al inocente. ¿Acaso no era ese el código de la orden? ¡La apóstata! Llévala a un lugar seguro. Que la orden no la encuentre. Por favor. Conozco a alguien que puede ayudarnos. Alguien de confianza. Leona. Tanto tiempo. Bienvenida a Arcadia, Eva. Un hogar para personas como nosotras. Ya casi es hora. La encontramos. Por fin. Llevo años esperando este momento. Una nueva era. Está a nuestro alcance. Tu camino será difícil. Te perseguirán. Te traicionarán. Te odiarán. Pero habrá también quienes te acepten. Y te aman. Por eso tenés que ser fuerte, hija mía. Y valerte por vos mismo. Para encontrar tu lugar en este mundo. ¿Hiciste un juramento? Eva todavía es humana. Como lo era Noah. Todo lo que me enseñaste. Todo lo que aprendí. Cada desafío. Cada pérdida. Forjaron quien soy ahora. ¡No! 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 De este caos, surgirá un nuevo orden para cambiar el mundo. Escuchaste eso, hermano. ¡Ay, no! ¡Sacristanes! ¡Sicaris! Tenemos en nuestras manos el poder para cambiarlo todo. ¡Puey! 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 ¡Aaah! Gracias por ver el video.